Bien, estamos con Soledad Rosale, la jefa de Acción Social de la Municipalidad de Jotograd. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días Raúl, muy buenos días a toda la teleaudiencia de esta ciudad. Bueno, muchas gracias por haber venido nuevamente. Voy a aprovechar tu visita para comentarte que este próximo día viernes van a estar aquí en nuestra ciudad nuevamente el personal de ANSES atendiendo en las instalaciones del Museo Audiovisual desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media, una aproximadamente. Aclaro que la cantidad de turnos está establecida justamente por indicación del propio personal de ANSES. Los turnos que se darán son 70, de los cuales se van a priorizar también para el sector de Villasalles, es decir, que siempre tenemos esa consideración más o menos en unos 10 turnos para la gente que venga desde ayer. Bueno, otra de las cosas que nos pidieron desde el personal de ANSES es que aclaremos respecto al tema de la negatividad, que no se apresure la gente en presentar a aquellas que aún no tengan vencimiento, sino que se le dé prioridad a las personas que necesiten presentar el formulario cuya negatividad se venza en el mes en curso. Es decir, que si hay una persona que sabe que se va a vencer, por ejemplo, en el mes de junio, en el mes de julio, no hace falta que en esta oportunidad la lleven para ser presentada, sino que también tengamos una cuestión de solidaridad, ¿no es cierto?, y demos espacio a aquellas que sí estén por vencerse para que esa gente cuente con la posibilidad de poder presentarle ese día. Otra cosa es respecto a la escolaridad. La escolaridad, debemos aclarar también que hay tiempo hasta el mes de octubre para poder presentarla, y en relación a la negatividad, volvemos a solicitar lo mismo, que tampoco se desesperen en poder presentarla porque, como te lo dije recientemente, tienen tiempo para poder hacerlo. Si hay alguna cuestión de urgencia, van a ser atendidos, que por favor se diga cuál es el problema para que se los puedan transferir a ellos y van analizando situaciones particulares también. Nos pidieron justamente que lo aclaremos porque de repente de los 70 números que tienen que atender, se encuentran que quizás 50 eran para presentar documentación que todavía no tenían fecha de vencimiento. Así que es importante que eso se pueda saber para ordenar también a las personas. No sé, Rosendo, si vos tenés alguna duda respecto al tema. La pregunta que te iba a hacer, Soledad, si una persona viene a hacer... ¿Cuántos números se van a dar por persona? Porque si una persona viene a hacer 10 trámites... Bien, bien. Porque a veces hay personas que vienen a hacer 10 trámites juntos y tienen que darle 10 números, 7 van todos los números. Exactamente. Bueno, esa es otra de las cuestiones que queremos aclarar porque de hecho la última vez que ellos vinieron se generó un problema respecto a eso. O sea, la orden es de que los turnos sean dados. Obviamente a la persona el día pactado, que aprovecho para decirlo, va a ser el día jueves, o sea, el día antes a que ellos nos visiten. Y sí, justamente, Rosendo, la idea es de que cada persona que venga sea respetuosa en ese sentido y tampoco ponga a la persona que los esté entregando en el compromiso de tener que entregarle, como vos decías, o sea, 2, 3, 10, lo que fuere, en cantidad de turnos porque se admite que sea solamente un turno por persona. Eso también genera una mejor atención, ¿no es cierto? Y que no haya conflicto con la restante gente que está esperando lo mismo, ¿verdad? Así que bueno, aclaramos un solo turno por persona. Eso al respecto de ANSES, Contame algo que es al respecto tuyo, de la oficina, si tenés algo que adelantamos. Sí, justamente, en la semana del 22, no me he fijado bien en el calendario, pero creo que va a ser entre el 22 y 23, después te invitaré nuevamente para referirme al tema. Vamos a tener la visita del subprograma de Familia Solidaria directamente de la ciudad de San Luis. Nos va a estar visitando la señora Claudia Berastain, que es la jefa de dicho programa. Yo creo que va a ser una ocasión muy linda e importante para que las instituciones principalmente puedan participar de esta jornada, llamense colegios, hospital, la policía, el juzgado, nosotros por supuesto, porque va a ser en primera instancia una charla informativa respecto a cómo funciona el programa, de qué se trata y con la finalidad de captar nuevas familias solidarias atendiendo las urgencias y las necesidades y los problemas sociales que hoy en día estamos atravesando, ¿verdad? Yo te voy a estar invitando en estos días para ampliar más la temática, pero que la población vaya conociendo y sabiendo que en esa semana, Dios mediante, vamos a tener la visita del programa de Familia Solidaria. La pregunta sería, ¿qué es la Familia Solidaria? ¿Qué responsabilidad va a tomar? Perfecto, la Familia Solidaria justamente son personas que se encargan de ayudar a otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que por esa situación, llámense situaciones de abuso que se hayan sufrido dentro de la familia de origen, ¿verdad? De maltrato o cualquier problemática por la que la familia se vea afectada, el propio juzgado decide apartar a esa persona de ese núcleo, ¿no? De esa familia de origen que ha generado una situación problemática para ser asistida por una familia solidaria, ¿estamos? Obviamente que esto se hace mediante un proceso judicial, ¿verdad? Y justamente la finalidad que tienen es poder amparar, ¿verdad? Hasta que se defina la solución a esa situación problemática. Es algo muy importante y si se trabaja correctamente desde todas las instituciones que lo ameriten, tiene que tener una connotación muy positiva. Por eso es que invito a la población a que se sumen, a que se interioricen respecto a cómo funciona el programa y que cada vez podamos sumar, o sea, más cantidad de familias, ¿verdad? Así que, bueno, la idea, Rosendo, es que vos puedas venir para interiorizarte respecto a esto y darle difusión. Muchísimas gracias, Sober. No, Rosendo, te agradezco a vos por esta visita y ante cualquier consulta o duda que surjan, ya sabés que podés contactarnos a los medios telefónicos o viniendo directamente aquí a la oficina. Que tengan un buen día todos. Muchas gracias.